18 homicidios ocurrieron este fin de semana en Caracas. En la avenida Nueva Granada murió un agente de 6 CPC que se enfrentó contra un funcionario de Polisucre que atracaba un local comercial. Gustavo Gómez Morón nos cuenta. El agente Juan Pablo Ruiz, de 45 años, adscrito a servicios especiales del 6 CPC, se encontraba en la calle El Colegio de la avenida Nueva Granada. Versiones indican que trató de impedir un atraco y se enfrentó contra los asaltantes. Logró abatir a uno de los sujetos que era funcionario activo de Polisucre. Otro fue detenido. Este funcionario de nosotros quedó abatido en el lugar. Y otro señor fue capturado por la Guardia Nacional que fue exfuncionario nuestro. Fue destituido de esta institución hace un año, en diciembre del 2010, por un hecho de falta de probidad. Y este funcionario que ayer cayó abatido, pues también estaba siendo investigado. En el barrio El Morro de Petare asesinaron a dos jóvenes presuntamente para robarles una moto. Las víctimas fueron identificadas como Lervis Javier Zúrico Godoy, de 18 años, empleado de un autolavado, y Jauer José Paredes Guerra, de 19, técnico superior en computación. Porque pidió justicia, porque ahí no sé qué pasa con la seguridad, porque eran unos muchachos trabajadores, que no se metían con nadie, e intentaron derrobar la moto y no sé qué pasará ahí, porque no sé por qué lo mataron. En el barrio Tamanaquito de Gramoven, asesinaron a un estudiante de contaduría de la UCB. Fue identificado como Luis Armando Marrugo Salinas, de 21 años. Le robaron todas sus pertenencias. El funcionario de la policía científica, Juan Pablo Ruiz, se convierte en el sexto policía que muere víctima de Lampa en lo que va del año 2012. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Benevisión.